Nos hemos venido a la zona Apple porque hace tiempo que no estamos y aprovecho la ocasión para enseñaros el nuevo MacBook Air de 13,3 pulgadas. Sobre su antecesor, según te habréis visto también en algunos vídeos míos y la diferencia sobre todo es que mantendiendo el tamaño de pantalla 13,3 pulgadas tenemos menos tamaño en general del equipo. Lo han conseguido reclucionando lo que son los marcos con lo que tenemos mismo tamaño pero con menos tamaño exterior realmente. Y por otra parte también han reducido lo que es el peso con lo que también tenemos más portabilidad ya que hemos llevado tranquilamente a cualquier parte sin con los pes en el bolso o en el maletín que lo transportemos. De los cambios también más importantes que han incorporado es la pantalla. La pantalla ahora es una pantalla retina con la que conseguimos también mejor calidad de imagen por ejemplo para trabajar con Photoshop o InDesign y para todo tipo de trabajo por ejemplo con vídeo así que tenemos más calidad de imagen, mejor colorido por ejemplo para notarlo todo mejor. Y también uno de los cambios más importantes en el teclado. Si escribís mucho lo vais a notar porque el teclado ha pasado a ser un teclado mecánico con sistema mariposa con lo que conseguimos por ejemplo tener más precisión y también más durabilidad en este tipo de teclados. Y mantenernos en la parte de abajo tenemos también lo que es el trackpad mejorado con la tecnología Forstout de Apple con lo que tenemos también varios puntos de presión al apretar lo que es el trackpad para que consigamos también tener más control sobre el equipo. Por otra parte también se han pasado a lo que es el conector tipo C con lo que tenemos un conector multi uso para por ejemplo salir de vídeo o cargar lo que es el equipo. Y por otra parte también hemos seguido con lo que es la carcasa exterior de aluminio para tener también más durabilidad en el equipo. Y por supuesto al ser Apple y de los nuevos modelos tenemos tres colores disponibles. Lo tenemos en plata, en gris y en oro. Y también como en el modelo anterior tenemos dos capacidades 128 o 256 GB para que puedes guardar todos nuestros archivos. Y por otro lado para que todo esto funcione correctamente tenemos también un i5 de octava generación para que no os quedeis cortos al tener una potencia para un uso diario sin ningún tipo de problema. Así que si estáis pensando en cambiar vuestro Apple esta es una muy buena opción. Gracias. 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 Gracias.